Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán para aquellos que no me conozcan. El día de hoy quiero compartirles cómo hacer una deliciosa ensalada de atún para estos días de tanto calor. No te vayas, que esto te puede interesar. Si es la primera vez que das clic en uno de mis videos, te invito a que te unas a esta hermosa comunidad. Aquí vas a encontrar de todo un poco. En este canal nos divertimos aprendiendo, reciclando, conociendo, investigando y jugando. Si tú ya eres parte de esta comunidad, te recuerdo que subo videos los lunes, miércoles y sábado en punto de las 2 de la tarde, hora de Cancún o Bogotá. Los viernes son de Photoshop. Ingredientes 2 latas grandes de atún Si en tu país no se vende el atún en lata, entonces son aproximadamente 220 gramos por cada lata, es decir, 440 gramos de atún mayonesa, pimienta al gusto, sal al gusto, cebolla, limón, un jitomate, cilantro, opcional un chile serrano. Vamos a empezar exprimiendo el limón entero. Vamos a lavar nuestro jitomate y nuestro chile serrano, en el caso de que ustedes hayan decidido ponerle chile. Mientras voy cortando el jitomate, quiero comentarles que las cantidades de estos ingredientes es a gusto de cada uno de ustedes. Cada uno le pone su sazón. A lo mejor a ustedes no les gusta la cebolla, les gusta mucho el limón, odian la mayonesa, no sé. Independientemente de esta receta, es importante que cada uno de ustedes le ponga su propio sazón. A nosotros no nos gusta mucho el chile, así que le voy a poner menos de la mitad de este chile serrano. ¡Suscríbete al canal! Tomamos el cilantro y lo lavamos, en mi caso yo lo lavo con agua purificada. Si ustedes quieren desinfectarlo, también es a gusto de ustedes. De la cebolla en mi caso uso muy poca. Porque aunque es muy rica, da mucha sed después de comer esta ensalada. Y se supone que lo que buscamos es una comida fresca. Pero recuerden, la cantidad de cada cosa, ustedes se la ponen. De acuerdo a lo que más o menos les guste a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Le ponemos la pimienta negra al gusto. Yo prefiero la pimienta entera. Tengo este molinito que me ayuda a pulverizarla. Pero en los supermercados también puedes encontrar pimienta en polvo. Le ponemos la sal. Yo solamente voy a agarrar la punta de esta cucharita cafetera. Y es lo que le voy a poner a mi ensalada. Ahora sí, viene el ingrediente principal. El atún. Nosotros drenamos el atún usando un colador y con la ayuda de una palita. Solamente lo pongo en el colador y lo voy aplastando. Para tener lo menos posible de líquido con el que viene el atún. Ahora tengo una mega duda. En muchos países el atún no viene en lata. Y se les hace bien raro encontrar así el atún cuando visitan México. Pero acá también venden el atún en pequeñas bolsitas o paquetitos. Aunque la verdad siento que esos paquetes son más caros que las latas. Pero bueno, lo que se les haga más fácil lo pueden usar. Ahora sí, le ponemos el atún a todo lo que hemos cortado. Ya empezamos a moverlo para mezclar todos los ingredientes. Vamos a tratar de que se vea uniforme. Le ponemos la mayonesa. La cantidad que ustedes deseen. Les recuerdo que si a ustedes les gusta más un ingrediente. Tienen la libertad de ponerle más. O quitarle. Ya sea al gusto de ustedes. Yo así es como he descubierto mi sazón. Me gusta experimentar cuando cocino. Muchas de las recetas que les voy a compartir las aprendí a hacer por mí misma. Es decir, yo conocía estas recetas porque las había probado en casa de amigos. Mis compañeras de trabajo compartían su comida conmigo y yo con ellas. O porque mi madre cocinaba en casa. Pero cometí el error de ser de esas niñas a las que cero les interesa cocinar. Fue hasta que me vine a vivir con Paco que me di cuenta lo mal que había hecho por no haberme interesado en aprender lo más básico. Así que desde entonces tuve que aprender por mí misma. Probando sabores, escuchando a mis amigas y compañeras. De verdad, si todavía viven con sus papás, acérquense un momento a ver cómo cocinan. Eso les va a cambiar la vida cuando se hagan personas independientes. Y listo. Ya podemos probar este rico platillo especial para estos días de tanto calor. Lo pueden acompañar con tostadas o galletas. Platícame abajo en los comentarios qué te pareció esta receta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayudarías mucho compartiendo tu punto de vista. Si te animas a hacer lo mismo, compártelo en tus redes sociales y etiquétame. Así podré darle like y lo agregaré en mi siguiente video junto con un pequeño saludo para ti. Y si te gustó lo que te compartí el día de hoy, entonces regálame un dedito arriba. Comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad crezca. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la mayoría me encuentras con el mismo nombre. LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.